Hola, hola, arrancamos el programa. Pucha, chucta, qué rica chuma. Con ese par de millennials vamos a hacer un programa genial el día de hoy. ¿Arrancamos con los titulares, sí? Sí, arranquemos, pero nada más una pequeña aclaración. Yo no soy millennial. Yo soy generación X. Como ven, generación X todavía hacía justicia por mi propia mano con la playboy del Taita. Sí, por eso estás así. Por eso estoy mal de la mano. Ya vamos a conversar. El que sí se pegó la chuma fue el defensor del pueblo, ¿no? Hace una semana. Así que iniciamos con los titulares. Defensor del pueblo, Freddy Carrión, preso por desmanes en reunión clandestina. Alianza PSC, creo, terminó por irrespeto a acuerdos legislativos. Yacu Pérez se desafilia de Pachacútic y anuncia su retiro de la política por ahora. Tribunal Penal pide a la Corte Nacional de Justicia cede trámite a la extradición del expresidente Rafael Correa. Lenín Moreno dijo chao, ¿no ves? Y Guillermo Lazo asume presidencia de Ecuador. Tendremos el top five de las tarugadas de Lenín Moreno Garcés. Dalito Bucarán volvió a Ecuador y ha dicho que no demandará al Estado. Arranjemos con las noticias. Ya que estamos en esto, embalémonos. ¿Por dónde quieres empezar? Por la... Empecemos por el... Por la puñetiza. Por la puñetiza. Claro, si la fiesta no acababa en bronca, no había qué contar. Claro. ¿De qué ibas a hablar? Claro, bailé a gato. Me bailé dos baladas y tres salsas. Ahora, se supone que no ha sido fiesta clandestina, sino una reunión de amiguis. De amiguis. Claro, por ahí se violaron algunas, digamos, algunas disposiciones que estaban especificadas en el decreto de excepción, ¿no es cierto? Entonces, primero, no se podían reunir porque él no era miembro de esa familia, a no ser que no sepamos... Algo más. ...los detalles, ¿no es cierto? Segundo, no se podían vivir en bebidas alcohólicas. No podían chupar. No. Claro. Y ahí ya es, digamos, cuestionable. Pero la denuncia por supuesto abuso sexual es lo grave. Es precisamente por eso que el defensor del pueblo, Freddy Carrión, mientras se realizan las investigaciones, ha pedido una licencia y se defenderá de todas estas acusaciones. Tiene que probarse, obviamente, este supuesto abuso sexual, pero en las cámaras de seguridad que se viralizaron en todas las redes sociales, pues evidencia que él agrede a una mujer que es la esposa del ex ministro de Salud. Pero le agrede. Sí, es como que... O sea, yo he visto el video, yo he visto el video, pues unos forcejeos ahí ahí. Jaloncitos. Pero claro, hay que esperar. Pero parece que la señora también está tomadita los tragos. Los tragos están tomados. Sí, pero digamos, eso no es una justificación. Sí, pero lo que digo es como que parece como que, ay, me caigo, ¿no? No es así, ay, ven te agarro, cuídate, ¿no? Es que acá hay una dama, acá hay una dama, preguntémosle. No, hay una... ¿Hay forcejeo? Digamos... Este, ¿estamos hablando de lo de Freddy Carrión o un ejemplo? No, yo no, yo no. Estamos hablando de ti. Afortunadamente. Para poderlo ver desde la perspectiva femenina. No, yo no he pasado por eso, afortunadamente, pero en el video... ¿Nunca se han peleado por ti? No. ¿Nunca se han peleado por vos? No. Vamos, ven. Se va a agarrar tu tío. Es que no, o sea, nada que ver. Pero bueno, bueno, volviendo al tema, nada que ver. Volviendo al tema, Freddy Carrión ahorita enfrenta la prisión preventiva y de hecho lo está pasando en la cárcel 4. Así que desde el pasado... Lo está pasando bien. Lo está pasando mal porque, imagínate, irte preso y siendo funcionario público. En fin. Ahora, aquí surgen las... Este es un noticiero de especulación. Ya. O sea, aquí valemos gato, pana. Ya. La verdad es que... Tienen buenos abogados. La verdad es que yo por eso siempre digo esto es pura y meramente especulación. O sea, yo no tengo... Es lo que yo creo. Entonces, te voy a dar una recomendación para que no se metan en problemas, ¿no? Antes de hacer una especulación, Di. Yo pienso... Ya. Ya. Porque si dices, antepones a una especulación, el yo pienso no te pueden juzgar por lo que piensas. A ver. Ya. Apúntate ahí. Yo pienso tal cosa, pues es un criterio tuyo. Yo creo, porque Gerito siempre... Yo creo. Yo pienso, Di. Yo creo. Yo no tengo dudas y tampoco pruebas al respecto. Y es mera especulación. Y es mera especulación. Pero, pero, ¿viste que están corriendo estas bolas, ¿no? Estos, ¿qué son chismes de pasillo? Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Dicen por ahí que todo esto pudo haber sido planeado. ¿En contra? ¿Por qué? ¿Por qué dicen porque Freddy Carrión había hecho la solicitud de que se le ponga la prohibición de salida del país al presidente, ex presidente ya, Lenín Moreno? Y que por ahí, jodámosle la vida a este man. Pero se supone que eran amigos. ¿Habrá algo? Es que sería vacancísimo que pase algo así. Y eso, digamos, así como te puse a ti la pregunta esa, ¿no? En tu situación. Le voy a poner la pregunta en tu situación. Tú eres hombre y le quieres joder a un pana. No, dice, este man se va a casar, pero quiero que se pelee con la esposa. Dice, ñaño. Cáete a la casa, vamos a tomar unos interminables sixpacks. Y le pones y le chumas, ¿no es cierto? Y le duermes. Y de repente dices, que pasen las chicas. Y contratas ahí a unas chicas. Y le hace que lo abrace y le toma fotos, ¿no es cierto? Eso es hacerle, digamos, el cuartito. Hacerle la maldad. Claro, pero conscientemente. ¿No? Que vayas, te tomes unos tragos, te agarres a puñetes. No, claro. No veo yo un corralito por ahí. De que dio papaya. Es que qué mudo. Bueno, hay una... Además, porque no me van a negar que tenía perfil el... Totalmente. Totalmente. El Freddy Carrion. El Freddy Carrion se estaba perfilando bien. O sea, yo creo que estaba... La gente estaba empezando a quererlo. Y la caga. Bueno, justamente se dice que no es la primera vez que Freddy Carrion enfrenta denuncias por agresión física. De hecho, su pareja y madre de sus tres hijos lo denunció en 2017 por agresión física. Obviamente fue absuelto porque la mujer ya retiró la denuncia y en 2019 sale a la luz esta denuncia y obviamente como pasó lo que ocurrió la semana pasada con el defensor del pueblo y con el ex ministro de salud, pues se hizo árbol de leña, árbol... Leña del árbol caído, perdón. Y pues se viralizó toda esta información. Así que no sería la primera vez. Estamos en el país de quién defiende al defensor, quién procura al procurador y quién... ¿Cómo se llama el otro que está en Canadá? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? El... Ajá, el... ¿Cómo es este loco? El que se... ¿Cómo es el...? ¡Ah, pucha! Es asambleísta. No, no. El man este, el barbón este que se autonominó... ¡Contralor! ¿Y quién controla al contralor? Para nomás decir esa hueva. Vamos al... O sea, yo creo que todas las personas tienen un raro de pájano, ¿cierto? ¡Acá! Todos tenemos. O sea, hasta vos. Tú también. No he dicho lo contrario. O sea, cada uno tiene... En Perú dicen que cada uno tiene su anticucho. O sea, su antecedente. Claro. Algún rato te portaste mal, algún rato te pusieron una multa, algún rato te agarraste a puñete en el estadio... Y te lo sacan en algún momento. Y te lo sacan. Yo la última vez que fui al estadio me di de puñete. Lo que pasa es que antes no había... Ahora tú te agarras de puñete y hay mil teléfonos celulares que te están grabando. Antes te agarrabas a puñete y si... Nadie se enteraba. No había, mamá. Y si no hay teléfonos celulares de donde sea... Te tocabas... ¿Qué pasa en el ojo? No, que me di con la puerta del baño. Me caí. De donde sea, te lo sacaba. Estamos fregados. La era de la comunicación. Vamos a una pequeña pausa comercial. No te preocupes, mi querido José, que en este programa las pausas comerciales son... Rapidísimas. Imperceptibles. No pauta nadie. Y pues, después de este brevísimo corte comercial, continuamos con las noticias. Pucha, chuta, qué rica, chicha, noticias, noticias al dente. Siempre estamos detrás de las noticias porque son noticias del pasado, ¿no? O sea, nosotros, este programa, seguramente cuando lo vean ya pasaron un montón de huevadas. Claro. ¿No? Entonces, siempre detrás de la noticia. No se olviden que pueden ponerla... Ya sé, pues, cómo puedes meter plata a esta vaina, ¿verdad? En el YouTube, ¿qué andabas preguntando? Abajo en el YouTube hay el chat, ¿ya? Y abajo del chat, justo al lado de donde chateas, hay un signo de dólar. Ya. Entonces, si quieres mandar un mensaje colaborando, solamente aplastas ahí, ¡pac! ¿En serio? Y escribes. Y listo. Y ese mensaje a la gente que te está viendo te acolita y te manda su billetico. Mírate. Así que apoyarán. La semana pasada ya nos apoyaron con $2.50, ya nos avanza con los panes para la producción. Así que, pues, dale. Bueno, este... Para los chochos. Para los chochos. El matrimonio PSC, creo, se acabó. Se disolvió. Se consiguió en un rato. No, no. Yo creo que esos manes... Yo creo que estaban ahí en... Estaban como ahí entre conversaciones. Yo creo que se fueron a pegar... Vamos a ver una película. Se fueron a pegar los panzazos antes de ahora y después dijeron, no, no. No mismo, no mismo. ¿Qué pasó ahí? O sea, a ver, lo lógico... A ver, primero que la alianza, la supuesta alianza, el supuesto apoyo fue para la presidencia. ¿No? De la legislatura. No, no, la presidencia de la república. Sí, pero siempre y cuando o entendería que el Partido Social Cristiano dirigiese la Asamblea Nacional, que no ocurrió a la final y que fue por lo que se rompieron los acuerdos. Lo que pasa es que no se transparentó. No se transparentó esa parte. Es que ese es el problema. Nunca te dicen el por qué, el cómo, el cuándo. No sé. Sí, somos amiguis y ya. O sea, hubo una alianza para la presidencia de la república. Partido Social Cristiano Pana, yo no voy a poner presidente. Vaya usted, yo lo voy a acompañar a todos los mítines. Así me contagia de COVID. Chévere, todo bien bigotón. Luego, cada uno fue mamarrato. Nadie me pasa por el fondo. Luego, cada uno de los partidos fue con sus candidatos propios para asambleísta. Creó su lista y Partido Social Cristiano con su lista. Salen, ellos pensaron quizás que iban a tener más votación, pero lo cierto es que en la asamblea nadie tiene mayoría. Entonces, necesariamente se tienen que juntar. Claro. Y el problema está en que, por más que quiera juntar a las tendencias, las tendencias, digamos, en la izquierda de Pachacuti y UNES, es una relación medio irreconciliable, ¿no? Es muy complicado. Pero, ¿no te parece que también esta alianza Pachacuti, creo, es como medio pegada con babas? Yo no creo que hay una alianza. Yo, personalmente, no creo que hay una alianza. Mis amigos que conocen mucho el tema legislativo dicen, sí, hay una alianza. Eso lo vamos a ver pronto. Vamos a ver a quién escogen de gobernador en El Chimborazo, en Gotopaxi, ¿no es cierto? O a quién nombran ministro quizás, porque el día de hoy casi están nombrados todos los ministros ya. Pero vamos a ver, caramba, es muy complicado esa manera de definir exactamente, a ver, qué le dieron a cambio de. Exacto. Porque de lo que se dice, Pachacuti dice, creo, nos apoyó sin juicio de inventario, o sea, sin pedirnos nada. Pero el mismo Yacu Pérez ha dicho que hay acuerdos entre, creo, entre la izquierda democrática y Yacu Pérez, precisamente. Bueno, ya me estoy adelantando la siguiente nota. No te delante, voy. Pero, para hacer una mención, o sea, Yacu Pérez se va de Pachacuti, precisamente, porque hay acuerdos entre, creo. Y él dijo, o sea, ¿cómo puede ser posible que nosotros hemos estado combatiendo ese neoliberalismo, ese derechismo que representa a Guillermo Lazo y que se estén haciendo acuerdos con ellos? Es por eso que se va de Pachacuti. Yo creo que Yacu se adelantó, fue muy prematuro. Ciertamente él dice, pana, si ustedes acuerdan con, yo me voy. Pero una cosa es un acuerdo y otra cosa es que voten por ti. Porque si tú presentas un proyecto de ley y dices, oye, mira, voy a presentar el proyecto de ley, y tú eres unes, y tú eres, no sé, Pachacuti. Tengo cara de... Y dices, ok, me parece interesante lo apoyo. Eso no significa que haya un acuerdo, simplemente que te pareció interesante la propuesta. Sí, eso sí. Yo sí creo que había que esperar que esa alianza se evidencie para que, obviamente, Yacu se vaya. A mí lo que me preocupa es que quienes te vayan, porque ya lo hemos comprobado, en este país, quienes realmente te calientan la calle, es el movimiento indígena. Entonces, tienes ahí una ruptura. Lo primero que va a pasar es movimiento indígena, Pachacuti, y ahí se va a armar el quilombo. Ahora, lo que sí está claro dentro de lo que pasó con esta ruptura entre el Partido Social Cristiano, y creo es que el Partido Social Cristiano ha sido una fuerza política súper fuerte, al menos en los últimos 30 años. Y resulta que ha ido perdiendo, precisamente, espacio dentro de... Tanto en la Asamblea, ya no ha tenido tanta importancia o participación en las elecciones para presidente. Entonces, está perdiendo, no sé, espacio, diría yo, en la política del país, y que se está desmoronando también, porque el máximo representante, Jaime Nebot, ya se retiró de la vida política. No, no. ¡Ella dijo eso! ¡Pero suele que es a Jaime Nebot! ¡Pero puede pasar! ¡Vamos! Y Cintia Viteri que sería con... ¡Tomemos! ¡Tomemos! ¡Salud! ¡Tomemos! ¡Salud! Jaime Nebot, no crearse de la política nunca en su vida va a hacer eso. En realidad eso dijo en 2020. No, se retira quizás de la vida política, entiéndase, desde el punto de vista de que sea candidato o algo. Pero él va a estar siempre... Siempre. Él es un animal político. Él desayuna, almuerzo y cena política. Claro. Así vieron que como que bajó un poco el perfil. Jaime, Jaimito Nebot, sí, sí le bajó tantito. ¡A Jaime Nebot nunca le va a bajar el perfil! Mamarracho, no me voy a ir acá para mearte. Oye, ¿no te parece... No es para ti. ¿No te parece mala estrategia? No digo que... Más allá de que esté bien o mal, no quiero juzgar eso. Pero el tema, políticamente, la estrategia de Guillermo Lazo de separarse, te está separando de las dos fuerzas políticas más tucas del país. De Rafael Correa y de... O sea, rompes y, entre comillas, traicionas a Rafael Correa y a Jaime Nebot. De Jaimito. Que son... O sea, si tú entras con estos dos locos, es como que estás blindado, pues. O sea, es como que el man dijo... ¡A mí! Mi papá decía... Hay que tener... No hay que tener confianza... No hay que tener desconfianza del tiburón. Hay que tener desconfianza del que bucea a tu lado. O sea, porque sabes que el tiburón te va a comer. Claro. O te va... Al menos te va a herir. ¿No? Lo que no sabes es qué puede hacer este ser humano que es absolutamente impredecible. Entonces, si tú te aliabas... Si tú te aliabas con el Partido Social Cristiano, sabías qué es lo que... Sabes cómo piensa él, ¿entiendes? Exacto. Sabes lo que te va a pasar. ¿Ya? Sabes lo que te va a pasar. Con Pachacuti, que es medio impredecible el tema. Buen punto. Bien, ya para terminar esta nota, aunque ya me adelanté a la tercera, en medio de todo, dimes y diretes, en medio de... Aquí puse... De gritos y todo lo que pasó. Aquí puse y no aparece aquí, que la cuisan conmigo. A la final, pues, Henry Kronfle no fue presidente de la Asamblea y se apoyó a Guadalupe Llori, que es la nueva, flamante presidenta de la legislatura. Pachacuti, ahí va. Y bueno, continuando con más noticias, y una noticia totalmente relacionada, Yaku Pérez. ¿Por qué no puedo decir Pérez? Yaku. Yaku no mapo. Sí, no, Yaku. Queremos el Yaku. O Carlos, Carlos Pérez Huartambel. Mira si te sale el Pérez, ¿por qué dices que no te sale? Es que cuando le junto con el Yaku creo que es que no puedo. Ahí te suena. Ajá, me confunde. Este, renuncia, se abre de la vida, de la política, dice, ya me voy a dedicar a mis leyes, a mis cosas, a dar conferencias, ha dicho, ¿no? A dar talleres y esas cosas. Me voy a hacer el soco troco wirikichimbi con la novia Manolita Pic. Este, y allá ustedes, Pachacutis, yo no estoy de acuerdo. Sí, se fue. No saben si participará o será parte de otro movimiento partido político. Eso se verá más adelante. Pero ahorita se dedicará a ser abogado. Bueno, ha dicho que se va a alejar de la actividad política. Por ahora. Eso también es como... Es que nunca se... O sea, del activismo, digamos, ¿no? De estar presente en este momento. Pero, ¿qué es Yaku sin Pachacuti y sin la Conalle? Naiden. Es como, ¿qué es Andrés Arauz sin la Revolución Ciudadana? Sin UNES. Sin UNES. Sin Papi. ¿Tú lo has visto, por ejemplo, a Andrés Arauz ahora en las conversaciones, en los acuerdos con el Partido Socialista y Cristiano? Está desaparecido. Y es en que está en Panamá, ¿no? Ah, no sé. No sé dónde. No he hablado con el man últimamente. Últimamente. No he hablado con el man últimamente. Ya no me he escrito. Sí, no. No hemos conversado, no sé. Pero sí es... Ya dejaba en visto. Ajá, siempre me deja en doble visto azul, desgraciado. Oye, qué cargoso. ¿Qué son estos manes que ponen esa opción en el WhatsApp? ¿Para desaparecer los vistos? Ajá, y que no te sale que te le dieron. Esa efectiva lectura nada más. Y lo puedes decir que es hasta más sano. Yo intentaba hacer un año esa banda. Yo sí te enseño ya. En el corte, que es súper largo. Escucha, ahí en el corte tenemos para hablar largo. Vamos con lo siguiente. Y les dejo, antes de volver con la siguiente nota, les dejo con los tutoriales de cómo unirse a las membresías de Ingobernables. Ese, presta atención. Y obtuvieron su membresía en el canal de Ingobernables.se. Es facilísimo. Es facilísimo. Solo van hasta la aplicación de YouTube. La abren y en el buscador ponen Ingobernables.se. Clic en Buscar e ingresa en este bello canal. Y ahora sí, viene lo bueno. Das clic en el botón de unirse y si tienes iPhone, probablemente no aparezca. Así que lo puedes hacer desde tu computador. Aquí te van a aparecer las membresías detalladas. Cada una con su botón para que tú te unas con confianza en la que prefieras. La siguiente será ingresar los datos de tu tarjeta. Como aquí mismo dice, es un pago que puedes cancelar y volver a activar en cualquier momento. Valoramos mucho tu apoyo. Disfruta con nosotros de la experiencia Ingobernables.se. El Tribunal Penal pidió a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. De justicia. Se transmite. De justicia, es que es por decir. Es culpa de él, si te das cuenta. Este, se tramite la extradición del expresidente de la República, Rafael Correa, quien fue condenado a sentenciar a ocho años de prisión por caso sobornos. Él y otras personas más. Así que... ¿Saben cuándo lo van a extraditar a Rafael Correa? Yo te digo, yo te digo, como nunca. 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 Como nunca, León. O sea, si usted quiere que lo extraditen, espere sentado porque eso no... ¿Por qué? ¿Por qué dices como...? O sea, lo que pasa es que tienen que suceder un montón de cosas. Solamente te voy a decir una sola. O varias, digamos, ¿no? Históricamente, el Ecuador no ha hecho bien la tarea en proceso de extradición. Dime un extraditado en los últimos 30 años. Es muy complicado. Además, el juicio, digamos, el delito por el cual lo acusan o lo han sentenciado, tiene que también estar en la legislación del Reino de Bélgica. O sea, si a ti te acusan de robo y allá no hay el delito de robo, no te pueden extraditar. Entonces, ¿a qué hay peculado? Y allá no hay peculado. No puedes. No puedes. ¿Sí? Y peor, si es por influjo psíquico, esa vaina. Dice, puta, perdón, espera, aguante, deje revisar. A ver, tráigase la de 1800 y se pueden pasar 10 años revisando hasta que... ¿Entiendes? O sea, a veces nosotros... Ah, que cague, yo no sabía eso. Mira tú, para que vean que este programa... Gracias por tener este tipo de invitados. Aquí está la prende. Este tipo de invitados que nos desaznen del... Yo vivo en la ignorancia y en... No, no, pero entonces, entonces, digamos, sustentar un proceso de extradición no es fácil. No es como que, ah, sí, mándenle la carta allá, que nos manden ese man en el primer vuelo. Eso no sucede. Eso no sucede. Y aparte de eso... ¿Y existirá este delito? ¿Cuál es que es el delito? Cohecho. Cohecho. ¿Existirá cohecho en Bélgica? Ahora, no... Digamos, hoy día estábamos entrevistando a Rafael Ollarte, quien es un jurista que sabe esta banda, penalista, ¿no? Y nos decía, vean, no tienen que hacer... Sí, aquí está sentenciado por cohecho. Ven, mandando. No viene un cohecho. Tienen que construir. Además, ¿cómo se dirá cohecho en Bélgica, Cacha? Claro. Pucha, qué cagado. Cohecho. Como la Bélgica. Entonces, este... O sea, llevar una Bélgica de plata. Entonces, se tiene que construir el proceso con lo que significa el cohecho. No con el nombre cohecho. Es decir, está sentenciado por apropiación de los dineros o desviación, pa, pa, pa. Ah, entonces dicen cojones... Ah, ya, ya, ya. Ya, pues esto empata aquí, tampoco tenemos. O sea, que debería tener todo eso. Imagínate que deberían... Si es que no tiene eso, deberían como que reestructurar todo. ¿Puede ser? Como para que... O sea, yo lo veo muy complicado. Realmente muy complicado. Es difícil. Muy complicado. Y siguen con esta vaina del tema de la difusión roja del Interpol, ¿no? Ese es otro tema que no... Acá como que... ¿Y a cuántas veces la Interpol le ha dicho no, vea? No hay chance. Sí, pero aparte que... Es como cuando tú tienes un novio, ¿no? ¿Cierto? Y tú una novia. ¿Y por qué no puede tener un novio ya también? No te he conocido. Yaño, si el Titanic se viró, ¿por qué no se va a virar uno? Ok. Pero, pero... Este es un canal inclusivo. Digamos, es como que tú a ver si eres súper insistente con una flaca, ¿no es cierto? Ya, pues ya, no sea maleta, ratito. Afloja. Un poquito, aquí en la escalerita. No ven nadie. Ya me bajé la lámpara. Aunque sea un blueyellazo. By camera, claro. Un escalerazo ahí, ya bueno. Y tú le dices no, 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 ¿cierto? No. Ya, te puede decir muchas veces no la Interpol, pero es competencia de la justicia solicitar e insistir en el tema. O sea, no puedes tú decir, bueno, como ya me dijo la pelada, te dijo dos veces no. No, ya no insistes. Ya no. No, pero vos tienes ahí puta... La fijación. Claro, le prende las intensas ahí, ¿no es cierto? Claro. Entonces, obviamente tienes que insistir a atacar floja. ¿Por qué no anda floja? ¿Tanto insistir, insistir? A vos hay que insistirte mucho para... A mí comente, vea. ¿Cuántas veces están? ¿Cuántas veces están? Porque han insistido mucho, eres... Eres de hacerte rogar, vos, para... No me gusta hablar de esas cosas porque me están preguntando esas cosas. Le hablan en la casa, güey. Vos, vos. No, a mí no me hablan. ¿Has rogado mucho? A tu querido, sí. Sí. Alguna vez sí rogué, verás. Full. Dos veces. Feo lo tuyo. Sí, dos veces rogué. Pero es que, o sea, ya no... No, varones, morí de pie. Yo estaba en el colegio y rogué. Aquí estamos hablando de relaciones. En fin, vamos con la siguiente nota. Lenny Moreno dijo chao y Guillermo Lazo ya es ahora el presidente de la República del Ecuador. Ingobernable CC transmitió en vivo... Desde ayer. ...trasmitió en vivo la ceremonia de posesión y aquí tenemos las imágenes. A ver, solo para dar un poquito contexto, se le pone la banda presidencial, que es de hecho por monjas ciegas, ¿no? Pero veo que esa no es la banda de él, ¿no? Está poniéndose la banda de Lenny Moreno. Ah, está primero con Borrero. Y juro. ¡Mande! ¿Qué lo hace? La figura del vicepresidente... ¡Él ya está vacunado! ¡Sácate la mascarilla que estás vacunado, ve! Y no le ponemos nada aquí al vicepresidente, no, ni un collarcito, nada. Una escarapela. Algo de... El uno parece queco y el otro no le ponen nada. Ya se va. Lástima que terminó el festival de hoy. ¿Qué le dijeras? ¿Qué le estuvieras diciendo tú? Pronto volveremos con más diversiones. ¡Volti, volti! Recogió el sentimiento de Guillermo Lasta. ¡Ah, bien! ¡Bien! ¡Es que por fin! ¡Por fin! A mí también después de haber gastado tanta plata. A mí también estoy llorando. ¡Claro! Bueno, este... Ahí las imágenes de lo que fue el cambio de mando. De la presidencia de la república. La entrega de credenciales a Guillermo Lazo, ¿no? ¿La entrega de credenciales? No, ya se le dieron. Bueno, ya se le dieron la semana pasada. A mí me parece bien al huevo que siendo el presidente de la república te tengan que dar credenciales, ¿cachar? O sea, es como que el man va a entrar así al palacio de gobierno y... ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde, señor? Pero si soy el presidente. ¡Credenciales! ¡Papeles! ¡Claro! ¡Papeles! ¡Chucha, perdón! Aquí está el man, cacha, del palacio. Ya, pase. ¡Eh, eh, por el arco! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Pip, pip! ¡Sáquese todo lo que tiene en los bolsillos! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Perdón! No, el man con el bastón. Así. El man así. ¡Perdón! Debe tener el bastón. No te burles, no te burles, vea, que usted también tiene una lesión de brazos. No, pero no es por... Es un chisterín, pues. Un chisterín. Pero sí, a mí, yo cuando me dijeron, ya le entregaron las credenciales, y para el parqueadero, güey. Bueno, ¡pip! No, te tienen que dar un documento donde se certifique que tú eres el presidente. Acuérdate que eso, al final del día, lo mandan a los diferentes países y... No, pero eso servirá. ¡Qué chistoso! Es que, ¿por qué le dicen credenciales, entonces? Yo entiendo credenciales, es como cuando yo voy con los de la radio ahí colgando. Claro, pues. O sea, básicamente es eso. O sea, ya pasaste el examen de manejo, tome su licencia, tu credencial, te habilita. Eres un arquista, Jero, ¿ah? Eres un arquista, ¿no? ¡Ay, vamos! Así ya que entre gobierne cualquiera. Si se va al lazo a comer una guatita a la vuelta de la presencia, ¡pá! Que suba otro man y gobierna. Es que es como que le... Ponte que le agarra un chapa al man. Ya. Manejando ya. O sea, yo no creo que el man maneje porque ya... Pero digamos, el man se está yendo a la casa. ¿Por qué no maneja? Porque normalmente... O bueno, o sea, pero digo, es que normalmente tiene chofer, es el presidente. Claro, claro, claro. Entonces no creo que el man le diga al chofer, el man se va a dar, yo manejo. Igual te vio tener chofer. Si yo fuera presidente, yo se le dijera al man, hazte un lado, quítele. Yo manejo, deja probar el carro. Yunda no tiene... Yunda no tiene chofer. No tiene chofer, maneja el man ahí. No tiene un carro. No, 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 se va a chocar, le dicen. Un día estábamos en la radio. Chucha de gana cuando entró a este regalo, me va a decir, ¡perro de Yunda! Este... Llegamos a la radio y dice, alguien que sepa manejar automático. Yo, yo, de parqueando el carro del jefe. ¡Joder, puta ya! Carrazo, pa. ¿Qué tal olía? Casi digo, estúpido. A cuero, a cuero, a cuero, a cuero. Antes de que vaya... Se pone roja la gente. Casi digo, no, no, pero lindo, lindo carro, lindo carro. Lindo carro, sí. Y pudiste, todo bien. No, pues yo te le parqueé pepa, ñaño. Si no, me endeudaba ahí. ¿Qué es la de manejar en automático? Hacías la de. ¿O tirabas tus espejos? No, pues... Como, 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 como... Como, como, como... Yo como, yo como... Y además ese carrote, porque... Tocó así, tocó así, hacerle el asiento, así, ve. Tocó hacerle el asiento, así, ve. La maleta de la computadora, weón. Tocó hacerle así, ve, así, ve. Claro, claro. Y ahí sí. Es que hay uno que aprietas, ¿no? Uno, dos, tres, plz, plz, plz... Claro, pucha. Para que te como transforme, más o menos. Sí, lo que sí. Pero linda, linda, linda. Bueno, ahí estuvo... Espérate, es que ya me olvidé lo que estaba diciendo de la... ¡Ah! Te estaba diciendo... Ponte que le coge un chapa, loco. Ya. Ponte manejando el guillo. Manejando el guillo de la hora. ¡Ay, Dios mío! Deténgase para abajo del vídeo. Señor Papeles. Si soy presidente de la república. Credenciales. Otra vez, hermano. Y además, ¿no has visto la foto? Es una vaina así inmensa. Acá, hermano. Credenciales. Es acá. Puta aguanta. Puta aguanta. Se baja en el parabrisas. Y el... Ya, siga. Mala operación. Y ni revisa. Ya, ahí. No, le pasa lo que me dice así. Se le cayó. Los cinco, los veinte. Póngame ahí, pero... No, y le da la credencial y el chapa encima se hace el inseguro. Le va a ver la placa. Sin placa, verás. La placa, señor. Pero si soy el presidente. La placa, otra vez. En fin. Nos van a vetar. Nos van a vetar. Bien, Dalita Bucaram, después que la semana pasada, o no, hace dos semanas, fue sobreseído por todas las acusaciones que pasaban en su contra por delincuencia organizada junto a su esposa Gaby Pazmiño, volvió al Ecuador. Ahora se encuentra acá y... Que van a hacer una fiesta clandestina con los Isaías, ¿no? Que también fueron... Fueron declarados absueltos, ¿sí? Sí. Fueron absueltos de toda culpa. Bueno, en fin. El abogado de Dalo Bucaram ha dicho que le van... O sea, demandaría al Estado por los cargos que se le imputaron. Sin embargo, Dalo lo ha desmentido y, pues, tiene pensado regresar en los próximos días a Panamá. Ahí es bien complicado demandar al Estado, ¿no? Porque si tú quieres pedir una... lo que se conoce como reparación, ¿no? O repetir. Sí, reparación. Por daños. Primero deberías haber estado preso. Entonces, claro, la justicia te dice vea, nos equivocamos. Lo sentenciaron usted ocho años, pagó Cano ocho años y nos equivocamos. Entonces, el Estado tiene que indemnizarlo. Pues, en este caso no sucedió aquello, ¿no? Tampoco hubo una sentencia condenatoria. Entonces, fue un proceso. Yo te acuso, tú te defiendes, la Fiscalía presenta sus pruebas, tú presentas tus pruebas y al final el juez dice no hay elementos para sentenciarte, te declaro sobrestido. Ah, solamente antes... Ah, entonces... Solamente antes para... Antes de que Jerito haga su comentario, este... Michelle... Michelle Bucaram también fue absuelto de los cargos, pero su hermano Jacobo Bucaram y Daniel Salcedo sí enfrentarán a la justicia por estos delitos, por todo lo que pasó el año pasado. O sea, el año sí la regó, pero dale o no. Él sí la regó. Dicen por ahí. Sí. Así que... Este... Y no puedes demandar ahí por, aunque sea, daños y perjuicios. Sí. Por daño a la moral. O sea, ¿le vas a demandar al Estado? Realmente tienes el músculo financiero para demandar al Estado. Pero si eres... 20 años ahí para que... Si eres Bucaram. Puede ser. Dos patadas, poñaño. No, no sé. No sé. Recuerda unirte a nuestras membresías Básico, PCQRS Gold y de Leva Premium. No lo olvides y suscribirte en nuestro canal de YouTube Ingobernable S.C. y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos buscando, por favor, un Millennial o Centenian que sepa manejar todo este tema para que le dé una mano al José Antonio. Y ya no es ahí. Cualquier cosa ahí por inbox. Ya regresamos. Llegó la parte más divertida del programa. Van a gozarla, pero realmente yo les pido que pongan Play y Rec, ¿no? Para que los Warren se los enseñen a sus hijos y a sus nietos de lo que significa ser un presidente elocuente con un buen manejo del idioma o una proyección filosófica. No, el tipo es un género. ¿Qué se viene? Se viene el top 5 de las maravillosas perlas de nuestro expresidente Lenín Moreno. Porque sí, porque aquí en el Pucha Chuta Qué Rica Chicha Noticias queremos hacerle un tributo a las tarugadas de Moreno. El top 5. Vamos con la número 5. Nosotros pensábamos que existía porque más de una ocasión se lo manifestó en los medios de comunicación. Seguramente estaba únicamente en la cabeza del señor ministro. La número 4. Por eso nunca quise ser presidente. Yo no soy como otros que andan extrañando la presidencia. Yo no, yo no, yo no, yo nunca quise ser presidente. Si estoy acá es porque me lo pidieron. Este, no, de ninguna manera mejor vamos con la número 3. Facilidades y terrazas para los enamorados. para que los niños y jóvenes puedan hacer el amor, los niños, el amor a los demás. La número 2. El otro día una señora, y esto me gusta recordarlo, bastante venida, bastante llenita en carnes, como se suele decir, bastante gordita, yo iba con la ventana abierta y la señora me dijo, presidente, tenemos hambre. Le dije, usted no, señor, usted no, a usted se le ve bastante gordita. Ojalá ya tuviese un mejor compañero también. La otra vez dijo lo mismo, ya van dos veces que nos dijo, pueblo de mierda, con esa solución nos dijo, pueblo de mierda. No servimos para nada, más claro. Gracias. ¿Es el top? Ah, no, es el top. Algún momento una persona me manifestó y me lo dijo de forma frontal, como acostumbra la gente, ojalá tuviéramos un mejor presidente, yo les dije, ojalá tuviera yo un mejor pueblo también. Oye, ¿y de verdad que se acabaron las noticias? Ya se acabaron. Acéltala. Cíltala. Cíltala. Únete al equipo, José. No, 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 regreses. Puta chuta que rica chuma noticias. Puta, puta que rica chuma. Claro. Que rica chuma. ¿Te divertiste, José? Sí, súper entretenido, ¿no? En formato que la gente de alguna forma aprecia, ¿no? Únete al equipo, José Antonio. ¿De una? ¿Cuánto hay? Nada, ese es el problema. De una. Aquí caminamos a vaca. Aquí caminamos a vaca. Como siempre, ¿cuántas cosas hemos hecho juntos de vaca? De vaca, ¿no? Sí. Oye, para mí realmente, en serio, es un honor poder sentarme con el José Antonio a trabajar, a hacer algo divertido a los... A los añazos. Años de años. Pero tuvimos la posibilidad de trabajar mucho tiempo juntos y realmente te admiro, amigo. Te admiro, te aprecio, te quiero, te respeto muchísimo, respeto muchísimo tu trabajo. Gracias por haber venido al Pucha Chuta Quérdica Chucha Noticias. Yo veía a José Antonio... No empieces, no empieces, yo te veía de niña. Porque me voy, ¿verdad? Sí te veía de niña. Bueno, de adolescente. Mi mamá te veía. Es que ¿cuánto tiempo? Es que en serio. Me veía de adolescente en expedientes con Carla Sala. Mi tía tenía un póster. Mi tía tenía un póster tuyo. Me devuelves. No, yo te veía en expedientes con Carla Sala. Sí, ahí te vi. No, pero José Antonio, ¿cuánto tiempo estás ya en los medios? Ya vas a... Años. Chuta, unos 25. 25, ¿no? Sí, yo tengo que cuando era adolescente eso hacer. O sea, mi hijo tiene... Mi hijo mayor tiene 26. Claro, entonces ya pues... Ya estás ya. Y la gente, bueno, ¿dónde te puede ver? ¿Dónde te puede escuchar? Bueno, nosotros tenemos un proyecto que también maneja el tema de noticias que se llama Primera Plana. Ahí nos pueden encontrar Primera Plana EQ en las redes sociales. Tenemos una página web. La verdad, la mayoría de las noticias de este año ya las sacamos de Primera Plana. Es ahí, brother. Y nada, a todos los días de lunes a viernes a las 5 y 30 hacemos un programa en vivo. Bien, gracias a José Antonio por habernos acompañado esta noche y a todos ustedes también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Eso es súper importante. En Instagram, en Twitter, en Facebook como Ingobernable CC y suscribirse a nuestro canal de YouTube Ingobernable CC y unirse a nuestras membresías. Eso ha sido todo. Ha sido todo. Amigo querido, brothercito, qué gusto verte. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana en el Pucho Chuta que rica chicha noticias. Las noticias al dente. Chao. ¡Esperen! 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 Por si acaso... ¿Qué dirás de algo? Por si acaso ningún anchor fue maltratado durante la grabación de este noticiero. Todo lo que ustedes vieron aquí no lo hagan en casa, solamente háganlo bajo la supervisión de un adulto. Todo fue consensuado. Todo fue consensuado. Todo fue consensuado. A ver, solo para dar un poquito de contexto, se le pone la banda presidencial que es de hecho por monjas ciegas, ¿no? Pero creo que esa no es la banda de él, ¿no? Está poniéndose la banda de Lenín Moreno. Ah, está primero con Borrero. Y juro. ¡Mande! No, pero lo del poco pelo es fresco, eso sería de bastante... Él ya está vacunado, sacate la mascarilla que estás vacunado, ve. Yo tengo 10 para la subir. Entonces,